Hablar de miércoles de feria es hablar de botellón del que probablemente es el mayor botellón del año en la ciudad. Ni los más de 37 grados de esta tarde, los aledaños del ferial han desanimado a los jóvenes de esta particular celebración con el denominador común del alcohol. Una concentración que supone el inicio de los días grandes de la Feria de la Salud que tendrá su culmen a partir de este viernes. El verano anticipado en lo meteorológico no ha desanimado a los más jóvenes en su afluencia al botellón. También hoy en Córdoba es el día de los más pequeños ya que en la calle del infierno las populares atracciones de feria ofrecen para ellos descuentos. Muchos padres y mucha chiquitiría a pesar del sol de justicia, ilusión y muchas ganas de diversión en la calle del infierno. Si no lo pasan ellos bien ahora, no lo pueden pasar. Sale más económico si tienes varios como yo. Torrente 5. Ay va, qué miedo, ¿no? Esto es peligroso. A mí sí. Ha echado un ratillo con ellos, a ver si se puede. ¿A dónde quieres montarte tú? Que vamos a hacer mucha visión. Es muchas cosas. Es muchas cosas. Por cierto que como contrapunto está la polémica por los problemas del servicio de autobuses de Aucursa que ha generado grandes colas y muchas quejas de los usuarios de las diferentes líneas que acuden al recinto del Arenal si bien esta tarde el aspecto era más que tranquilo.